Buenas, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar sobre los Amazon Basic. ¿Qué son? Son una línea de productos que bajo el nombre de Amazon, Amazon Basic, son vendidos por Amazon con una calidad bastante buena y un precio muy reducido. En este caso os he trajido un par de ejemplos para que veáis. Es una carcasa de disco duro, el de las cosillas de almohadena donde yo guardo todo. ¿Veis? El terminal que tiene que es bastante bueno, bastante firme y su precio no llegó a los 8 euros. También otro ejemplo que os pongo es una funda para pables. ¿Veis? Lo que tenemos que soportar es que ponga Amazon aquí en chiquitillo, no si veis, aunque para mí no hay ningún problema, pero que vamos a tener una marca, en este caso es la tablet. Pues la marca está aquí, que apenas se aprecia, son Amazon Basic. Es una tabla para, es una funda de tablet para el S3. Yo tengo de Amazon Basic, tengo la funda, tengo la carcasa, tengo pilas de cargables de Amazon Basic, tengo creo que mi funda de Kindle también es Amazon Basic. Son productos de verdad muy baratos y una calidad bastante competitiva. Yo os recomiendo que estéis un bicheo por su web y que veáis esos productos porque son productos muy útiles que vamos a necesitar y que nos vamos a ahorrar bastante comprando en Amazon Basic y no quizá el producto oficial. ¿Vale? Bueno, pues ese es el consejo que os dejo hoy, el vídeo que os dejo. Espero que os resulte útil y si tenéis algún otro producto, consejo o gama de producto en el que nos pueda servir o línea de producto, pues por si dejádmelo por aquí o por Facebook, por email, lo que queráis. Que si todos aprendemos, si todos lo sabemos, todos ganamos. Un abrazo muy fuerte, ¡hasta luego! Un abrazo muy fuerte, ¡hasta luego!